Había un hombre que era un hombre muy rico y él quería dejarle sus negocios para que los maneje uno de sus hijos. Y no sabía a cuál de los hijos elegir. Entonces él agarra una habitación muy, 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 muy grande, llama a sus tres hijos y les dice, les quiero, quiero pedirles un favor. Voy a elegir a uno de ustedes tres para que continúe con mi trabajo, pero el desafío va a ser llenar este espacio. A ver con qué lo pueden lograr llenar. Uno de ustedes tiene un lapso cortito para llenar el lugar. Entonces el primer hijo, ¿qué hace? Empieza a traer mucha, viene con excavadoras, con máquinas excavadoras y en pocas horas a lo largo del día llena, 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 llena el espacio con tierra. Estaba llenísimo de tierra. Viene a la noche el padre y ve, ¿no? Lleno, lleno de tierra. Al día siguiente le toca al otro hijo. El otro hijo era contador, tenía muchos archivos, carpetas, hojas, papeles. Entonces, genial, tiene un buen lugar. Veo a nuestra contadora ahí sonriendo antes de que existan los discos rígidos, la memoria y todo lo demás. Tiene un buen lugar donde archivar todo y en pocas horas trae un montón de obreros y llenan el espacio con papeles. Llega el turno del tercer hijo y el padre está preocupado porque el tercer hijo no trae nada, no hay movimiento, no hay obreras, no hay excavadoras, no pasa nada. Y lo mira el hijo como diciendo, ¿te acordás que hoy es tu día? El hijo, tranquilo, está sentado, Pancho. Llega la hora y era el final del día, era ya de noche y entran ambos juntos al espacio. El lugar estaba vacío, vacío, vacío. Y el hijo, muy así, tranquilo, mete la mano en su bolsillo y saca una vela y prende la vela. Y le dice al padre, se llenó de luz. Y el padre le dice, a vos te elegí para que continúes. El mensaje es, ya tengo un supervisor, el mensaje es que uno puede llenar el espacio con mucha tierra. El espacio es la vida, lo que Hashem nos regala. Con tierra significa cuestiones terrenales, un auto más, una casa más, una propiedad más, un objeto más, un florero más, un vestido más. ¿No? Con ese afán de acumular objetos. Después están las otras personas que juntan papeles, billetes, ¿no? No le da para gastar. Entonces necesita tener mucho papel, ¿no? Como este contador que llenó de papel. Y cuando la Torah nos dice que lo primero que Hashem creó es la luz, nos da el mensaje este, ¿no? De qué es lo que vale en realidad. La luz que podemos generar. La luz para el prójimo, la luz para nosotros mismos, la luz para nuestras familias, la luz para la comunidad. Y a veces es impactante. Las miles, millones se puede llegar a decir, oportunidades que uno tiene de generar luz. Y para traer tierra y para juntar papeles hay que traer peones y obreros y excavadoras. Y para traer luz casi que no es necesario de nada, casi, ¿no? Como con muy, muy poquito, con una sonrisa, con una palabra, con un plato de comida, con un abrazo, con una sonrisa. Uno puede dar tanto. Hay una historia un poco fuerte, pero que después del holocausto un soldado llegó a un campo de concentración donde había algunos niños. Y él ve a un nene chiquito, se le partió el alma. Los soldados que estuvieron en los campos en el momento de la liberación fue muy terrible lo que vieron. Y vio a un nene chiquito, entendió que está solo en el mundo. Y lo que le nació, desde un lugar así muy, digamos, maternal, se agachó y lo abrazó apretadito unos minutos. Y cuando el soldado levanta la vista, ve que detrás de este nene hay una fila de nenes que vinieron a buscar el abrazo. ¿Cuánto cuesta dar un abrazo? Nada, ¿no? Y no hay que estar en el escenario de la posguerra para un abrazo, para una palabra, para lo que sea. El poquito de luz que uno, que quizás para uno es fácil y para el otro es algo muy grande y muy impactante. Y no hay que estar en el escenario de la posguerra.